La Alcaldía del Perreo Mela Meca Tiencosita ¿Cómo? Sí, ahí llegó Mela Meca Tiencosita Mela Meca Tiencosita Mela Meca Tiencosita Mela Meca Tiencosita ¿Y a dónde está mi plata? Mela Meca Tiencosita ¿Y dónde está la plata, ma? Mela Meca Tiencosita ¿Cómo fue? Mela Meca Tiencosita Mela Meca Tiencosita Mela Meca Tiencosita Mela Meca Tiencosita ¿Y cómo fue? Chingar con ella siempre es un falo Pero su estilo de vida es muy caro Me jura y me asegura que no es prepago Pero su gasto yo soy el que los pago Le hice las tetas, le pagué el culo Y de vez en cuando con los billes le ayudo Ella no trabaja ni estudia Su reputación siempre ha estado en custodia Pero quien la busca, quien la odia Si todos los bellacos la quieren como novia Le compro lo que sea Sígame cateando Después que me la siga soltando Y no es que yo la estoy consitiendo, no Tampoco es que la estoy manteniendo, no Solo estoy complaciendo mis gustos Y quiero aprovechar ese culo y ese gusto Y la plata Mela Meca Tiencosita ¿Y a dónde está mi plata? Mela Meca Tiencosita ¿Y dónde está la plata, ma? Mela Meca Tiencosita ¿Cómo fue? Mela Meca Tien Uy, la plata Mela Meca Tiencosita ¿Qué le hiciste? Mela Meca Tiencosita Mela Meca Tiencosita ¿Qué le hiciste? Mela Meca Tien Te llevaste todo Y me quedé sin nada Me dejaste más tirado que un hito he putado Uy, ay qué pena Antes la funda estaba llena Me dejé llevar porque tú estás bien buena Me tiraste Uy, en la chanda Yo estaba claro que te gusta la pachanda Yo estaba claro que te gusta la barranda Lo que no estaba claro, que la casa Tú eres la que manda Será porque eres sexy y sensual Yo me recuerdo cuando tú eras natural Que si tenía o no tenía, te daba igual Te hice la teta y te pusiste antisocial Mela Meca Tiencosita ¿Y a dónde está mi plata? Mela Meca Tiencosita ¿Y dónde está la plata, ma? Mela Meca Tiencosita ¿Cómo fue? Mela Meca Tien A punta de la tarjeta Pusiste la teta Mala Meca Tiencosita Verás la figura completa Eres una otra vida que prende por maniguetas Tremenda bandolera Como rey paqueta Cateame, cateame, cateame la ver Siempre está pidiendo pa' beber y pa' joder En la discoteca me explota la tarjeta Que me explota la tarjeta Ella chapea y pide con cojones Fuma con cojones más de lo que se supone Gasta por montones Pa' que la promocione Me dicen pus y para los pechones Cateame, cateame, cateame la ver Siempre está pidiendo pa' beber y pa' joder En la discoteca me explota la tarjeta Me explota la tarjeta De la plata De la meca Tiencosita ¿Que dónde está mi plata? De la meca Tiencosita ¿Que dónde está la plata, ma? De la meca Tiencosita ¿Cómo fue? De la meca Tiencosita ¿Qué le hiciste? De la meca Tiencosita De la meca Tiencosita De la meca Tiencosita Que cómo fue? De la meca Tien De la meca Tienes De la meca Tiencosita Gracias.